La sensación de ansiedad Fuerte el aviento y sin hablar Cambié de percepción No llegué aquí con velocidad Lo importante es aceptar Que todo es evolución Me gusta cuando Me atrapa Cuando pienso en lo eterno Me abrazan La luz y todos Mis miedos Me gusta entrar En un juego incierto La sensación de cambiar Indiferente a los demás No soy un cínico Lo importante desvaneció Lo que nos separó Ya desapareció No soy un cínico No soy un cínico Me gusta entrar En un juego incierto Incierto Un juego Incierto No soy un cínico 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.